¡Hola Wedding Lovers! Estamos muy contentos porque vamos a estar en la Destination Wedding Experience. Y bueno, en esta nueva normalidad nos hemos topado con grandes, grandes retos. Algunos de los puntos que no están escritos en ningún Minute by Minute ni en ninguna parte es que debemos de arreglar las situaciones emergentes. También les quiero contar esto porque no todo es color de rosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!